Oíd mortales el grito sagrado Libertad, libertad, libertad Oíd el ruido de rotas cadenas Vete en trono a la noble igualdad Ya a su tronco dignísimo abrieron Las provincias unidas del sur Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Al gran pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Al gran pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden Al presidente del circolo Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Pezzi di pericolo Pezzi di coraggio Pezzi di vita che diventano viaggio Pezzi di Pasqua Pezzi di Natale Pezzi di nado Pezzi di male Pezzi di mascazzone Pezzi che non sei altro Pezzi di velocità lungo Pezzi di asfalto Pezzi di briciole Pezzi di vetrina Pezzi di colla Pezzi di morfina Pezzi di mascazzone Pezzi di sagta Pezzi di bronce Pezzi di sino Pezzi di nariz Pezzi di nariz Pezzi di nariz Cacobale Pezzi di nervosa Pezzi di chiril Pezziと思en ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!